Con los participantes voy a ser muy rigurosa. Les voy a pedir el máximo. Mi nombre es Carmen Abad, soy investigadora y crítica culinaria y además miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía. He publicado varios libros sobre cocina histórica y también, además, un buen número de artículos sobre la materia tanto en prensa como en revistas especializadas. Prácticamente me pego el día entre libros y la verdad es que me encanta. Porque tanto leer como investigar son dos de mis grandes pasiones. Soy profesora de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Me gusta mucho, pero considero que también es una gran responsabilidad porque, al fin y al cabo, la educación es el futuro de la sociedad. Pero claro, todo en esta vida no son libros y clases y me encanta salir con mis amigos y considero que una conversación es todavía mejor cuando va acompañada de una tapa o de un buen plato. Para mí, la etapa perfecta tiene que seducir y seducir como mínimo a dos sentidos, la vista y el gusto. La cocina para mí es un desafío constante, pero también un placer y esto debería ser un aliciente para cualquiera que se embarque en esta aventura. Mi relación con la cocina es biográfica. Mi familia viene de la hostelería y yo trabajé como cocinera durante muchos años y, aunque es una etapa de mi vida que dejé atrás, reconozco que todavía se me da bastante bien. Vengo a dar lo mejor de mí y no hay batalla que me motive más que luchar contra la vulgaridad en la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!